¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar un año más de Mecano. ¡Comencemos! Para tocar esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes. Aclaro que esta canción no tiene un intro como tal. El primer acorde de la estrofa es un Do. Sol, La menor, Sol, ahora un Fa, Do, Re menor y un Sol. Esa secuencia se toca dos veces y son dos estrofas. El rasgueo es el siguiente. Abajo, muteo, arriba, arriba, muteo, arriba. Voy a tocar la estrofa para que vean cómo queda letra de acordes acá abajo. Síganme. 3, 2, 1. L..... Música... Música... ahora la siguiente parte de la canción inicia con un mi mayor seguido de un fa sol que lo podemos hacer aquí o acá a gusto no fa sol y todo de nuevo el rasgueo va a cambiar esa secuencia se va a tocar dos veces por cierto y el rasgueo será el siguiente abajo 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 arriba tocado de esa manera vuelo practicando ahora voy a tocar esa parte para que vean cómo queda letra y acordes acá abajo 321 así que de esa parte ahora viene el coro en el coro retomamos el rasgueo de las estrofas y son los mismos acordes se toca dos veces la secuencia letra y acordes acá abajo vamos a tocar 3 2 1 2 1 después de este coro sigue la segunda secuencia que tocamos esta llegas a la parte donde dice 1 2 3 y 4 y ahí se toca los los acordes de las estrofas y el rasgueo de esa parte es el que utilizamos para estrofas y coro voy a tocar esta última parte para que vean cómo queda las voy a combinar letra y acordes acá abajo 3 2 1 y y y y y y y y así es como va finalizando la canción se va repitiendo no se vayan suscríbanse al canal aquí abajito está el botón de suscripción forma parte de esa familia y empecemos un 2023 siendo sea inés de la guitarra que aprendemos a tocar canción de esa manera fácil y sencilla aquí en tu canal favorito guitarro play to guitar feliz año nuevo sea inés nos vemos para la próxima